Las cámaras de seguridad de un estacionamiento de Australia grabaron el momento en que un hombre se prende fuego accidentalmente cuando enciende un cigarrillo mientras roba gasolina de un vehículo. Las llamas alcanzaron a otros automóviles. La policía llegó al lugar de los hechos tras recibir una llamada advirtiendo sobre el fuego. Los agentes del orden luego de inspeccionar el área encontraron a un hombre con quemaduras en las piernas. Los daños fueron estimados en 100.000 dólares. El ladrón hacía agujeros debajo de los coches para poder robar el combustible.